jesucristo entra en la historia vive en la iglesia y anuncia el reino de dios este curso pastoral que iniciamos va a tener en el año 2025 la celebración de un año santo que la iglesia celebra cada 25 años antes cada 50 para seguir alegrándose y asombrándose por la entrada de jesucristo en la carne y en la historia 2025 años pero jesucristo no es alguien a quien recordamos sin más como quien vivió en la historia de hace dos mil y pico años sino que vive en la iglesia y anuncia el reino de dios lo hizo cuando salió en su vida pública a anunciar esta buena noticia ha llegado el reino de dios convertidos y creed la buena noticia así desde este anuncio que es corazón de la propuesta que el señor nos hace y que la iglesia también la vallisoletana quiere hacer hoy comenzamos este nuevo curso que queremos articular en torno a tres palabras vocación comunión y misión si jesucristo entra en la historia obediente a la voluntad del padre y como acabamos de recordar nos nos llama a la conversión una conversión que encuentra la plenitud de su significado cuando caemos en la cuenta de que el señor nos llama para realizar una misión cuando caemos en la cuenta de que somos vocación por el don de la vida pero sobre todo por el don de la vida nueva recibida en el bautismo vivir la vida como vocación asumir la comunión y la misión de la iglesia como vocación querer proponer a otros también la llamada a la conversión y la vida como vocación son aspectos que que ya desde el año jubilar del corazón de jesús nos hemos venido proponiendo que todo el mundo pueda tener un encuentro vivo con jesucristo que se encuentro aonde su conversión y despierte la vocación la vocación de los laicos la vocación al matrimonio cristiano la vocación al ministerio ordenado y a la vida de especial consagración pero esta vida como llamados se expresa de una manera plena cuando somos convocados congregados y enviados en la eucaristía como asamblea de llamados como iglesia por eso la segunda de las palabras fuertes de este año pastoral es comunión la comunión de la asamblea de llamados la comunión que brota de la eucaristía la comunión que nos ofrece el dios que es amor que es comunión una comunión que hemos de hacer visible por eso es tan importante que propongamos vivir la fe en comunión vivir la fe en pequeñas comunidades cristianas en grupos en los que compartamos la biblia en los que compartamos nuestra mirada a la realidad en los que compartamos la fe la vida y la misión ejercicio de comunión también queremos que sean los consejos pastorales que en cada parroquia o unidad pastoral hemos constituido vamos a constituir en estas semanas queremos también a lo largo de este año que los consejos de pastoral arciprestal sean una expresión de la comunión entre parroquias cercanas para también renovar el consejo de pastoral diocesano como expresión de la comunión de toda la diócesis en los territorios parroquiales en las asociaciones y movimientos en las comunidades de especial consagración porque la comunión es signo imprescindible para la misión que seáis uno para que el mundo crea qué importante es queridos presbíteros que hagamos visible la comunión del presbiterio que es que importante es queridos hermanos laicos que participáis de la vida de la iglesia en asociaciones movimientos comunidades que expreséis también la comunión en la eucaristía dominical en la vida de la iglesia diocesana queridos hermanos de la vida de especial consagración que enriquecéis nuestra diócesis con tantas congregaciones órdenes institutos de vida religiosa qué importante es que expresemos la comunión entre nosotros en la realización de obras compartidas en la presencia en las diversas convocatorias diocesanas en el encuentro con los laicos con los presbíteros en la eucaristía dominical la tercera de nuestras palabras es misión porque si jesucristo ha entrado en la historia y nos llama a la conversión y a la vocación si vive en la iglesia y es la piedra sobre la que se edifica nuestra comunión y los brazos que nos reconcilian y nos reúnen queremos compartir con Jesús su misma misión su misma misión profética sacerdotal y real la misión de anunciar el evangelio la misión de hacer nuevos cristianos que importante es que nos tomemos en serio la iniciación cristiana que acojamos la reforma que en este curso comienza de nuestro directorio de los sacramentos de iniciación cristiana que importante es el testimonio que cada uno de nosotros que nosotros demos y que pueda despertar la chispa que está en el corazón de la presencia de Dios en la vida de todos discípulos misioneros testigos del evangelio testigos del reino de Dios el año santo del sagrado corazón de Jesús nos hizo decir reinaré y nosotros sostenidos por la promesa del corazón de Jesús al beato bernardo francisco de hoyos queremos anunciar y ensanchar el reino de Dios dar un testimonio de vosotros laicos en vuestros ambientes familias instituciones de todos un testimonio de la presencia del reino de Dios entre nosotros el curso pastoral comienza y tenemos una fiesta de la virgen el 8 de septiembre que celebramos en la ciudad virgen de san lorenzo y en tantos y tantos y tantos de nuestros pueblos pongamos bajo el manto y la intercesión de maría nuestra madre este curso pastoral porque jesucristo entra en la historia gracias al sí de maría vive en la iglesia que tiene en maría su tipo y figura y anuncia el reino de dios que maría en el magnífica canta y acoge en su corazón y